no que tal gente ¿Qué tal gente? Aquí tercero en un nuevo vídeo. Como podéis ver, si vais a poder ver, claro. Fallout New Vegas. Vamos a bajar un poquito. Así, vamos a... Un poquito así. Vale, entonces... Radio lo voy a quitar. O al menos lo mínimo. Efectos. Vamos a ponerlo así. Vale. Espera. Disculpad, gente. Gente, disculpad. Bueno. Disculpad que ya estaba aquí moviendo y tal. Pero es que estoy aquí mirando. Como lo tengo en pantalla completa y no tengo otro monitor, pues no puedo ver el OBS. Así que estaba 2x3 mirando. A ver qué coño pasaba. Y bueno, este juego... Lo más seguro lo ponga en la lista de vosotros decidís. Ya lo estaréis viendo a lo mejor en esa lista o a lo mejor lo estaréis viendo en Paseando Por. Ya miraré dónde lo pongo. Pero si lo pongo en la lista de vosotros decidís, ya sabéis que esa lista son de futuras series que yo quiero subir al canal. Y ahí vosotros lo único que tenéis que hacer es darle like, compartirlo. Y cuanto más se comparta y más visualizaciones tenga, más posibilidades tiene de que haga serie de este juego. Tanto de este juego como de todos los juegos que estén en la lista de reproducción de vosotros decidís. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ponernos un poquito para enseñar un poco el juego y tal. Voy a cargar una partida. Voy a cargar esta mismo. En esta estoy súper avanzado. Estoy en un DLC. Vale, vamos a apartar esto un poquito. Vale. Gente, disculpa un momentito que voy a mirar. Ah, vale. Creo que esto es una habilidad. No sé si era una habilidad de mi... De mi personaje o del robot o no sé qué mierda. Pero me acuerdo que era una habilidad o algo. Disculpa que me estáis viendo que estoy haciendo los gilipollas. Estoy mirando a ver si se ve. Venga, coño. Vale, parece... No sé, ya lo miraré más adelante porque si estoy ya casi media hora no se va a adelantar nada. Vale. Vale, estaba ahí. Ahí queremos ir bien, vale. Pues estoy en un DLC. No me acuerdo cuál. Porque este juego ya lo dejé hace tiempo. Me quedé por aquí y ya no volví a jugar. Así que no sabría decir en qué DLC estoy. Pues... Es un poco bolita. O es el traje. Creo que es el traje el que me habla. O es que ya puede ser que esté loco. Y estoy escuchando voces. Vale, creo que tengo que ir por ahí. No sé si se estará viendo bien, pero bueno. Vale. Vale. Para que veáis. Como podéis ver, ahí está mi personaje con un traje. No me acuerdo de qué DLC era. O cojo un torso mutilado. Vale. Vale, aquí el pavo este sanguinario se ha hecho un buen festín. Nada por aquí, nada por allá. Pim, pam. Toma la casita. Vamos a ver el mapa. Ay, coño. Estoy acostumbrado a otros juegos y le estaba dando mapa en la M. Vale. Vale, pues estoy aquí. Estoy, como podéis ver, aquí arriba. La Hirt Roald. Creo que es un... Creo que el DLC este, si no me equivoco. Es que vas a buscar a otro mensajero o algo así. Y apareces, creo. Si no recuerdo mal. Aquí. Paso de las ruinas. Pasas por el búnker y llegas... A ver, espérate, espérate. No, no, no. What the fuck? ¿Dónde llegaba yo? Vale, todo esto lo he visto yo. Vale, aquí no. Al revés. Apareces por aquí. Apareces por aquí y vas por aquí. Y vas viendo todo esto. Y tienes que encontrar al otro mensajero o algo así. Y por lo que sé de la historia del celulo, lo que más o menos me acuerdo, es que ese mensajero le dijeron lo de llevar la ficha de platino o algo así. Algo raro. No sé. Misiones. Aquí podéis ver. Hegel. Y creo que tengo alguna otra. Sí, de Madre Sierra, que es otro DLC. Happy Train. Que no sé si será de otro DLC. Sí, estos dos son de otro DLC. Beanova, que a través del Neptun, una vez allí, pregunta sobre dos atacantes en cuanto a los que han intentado matar. Esto es de la historia principal. Esto es la historia principal. Y esto es el DLC. Lo que sí me acuerdo, que en este, terminé el DLC. Creo que no sé si terminé dos DLCs o uno. Pero uno fue el de que hay como un satélite ahí y tú le das y eres teletransportado a una zona donde hay como unos robots que tienen cerebros y tal. Ese es lo que ve. Vale, vamos a ver. A ver cómo se quita más aquí. Vale, vamos a ver. La mierda esa. Siempre. Eso siempre está en todos lados. O por todo, aunque tenga un peso. Lo que no me acuerdo es que coño tendré en esta partida. Lo que hace años que no me meto aquí. Así que no sé cómo coño estará la partida esta. Hora de luchar. Vale, hostia. Nos quedamos sin estimulantes. Quizás estarías mejor con un traje de autovolta. Muérete, muérete. ¿Pero era todo? Ah, vale. Me he muerto yo también. Pues nada, otra vez. ¿F? No, F no. ¿K? No, eso ya lo podemos ver. A ver, ¿cómo era? A ver, armas. Reparación. Hostia, no me había dado cuenta. ¿Cómo coño tengo tanta pasta? ¿Y cómo tengo esto de peso? A ver si me he cogido una partida en la que hice algún truco o algo. No sé, pero esto no es normal. Esto de aquí, el peso y el dinero no es normal. Esto seguramente habré hecho algún... A lo mejor hice algún truco o algo. Cuando luego jugué, lo más seguro, porque esto no es normal. A ver, ¿cómo era? Yo creo... Creo que me acuerdo de que había alguna manera de... De poner armas en un... Como en una especie de rueda para tenerlo más fácil. A ver. Vale, esto es una chapa, a ver. Vale. El 2 es recargar, a ver. Blanco tirador. Blaster. Copeta. Mira, esta arma es del otro DLC que me he pasado. Como podéis ver, tiene un cerebro y tal, que creo que es de un perro o algo así. Ahí se escucha el ruidito, ¿no? Ahí está. Vale. No me acuerdo cómo coño era. ¿Quién crees que eres más mono? ¿El Dr. Clay o el Dr. Burroughs? Sí, y el traje. No sé si es el traje o qué coño es. Pero es del DLC que ya me pasé. Porque el Dr. Clay y el Dr. Burroughs es del DLC que me pasé. Vamos a ver. Ayuda. Batidos verdes. Si agua purificada, sí, sí. Por eso, esto ya sé por qué es. Esto creo, creo recordar que, no sé qué coño, qué truco utilicé, porque no me acuerdo. Y hace muchos años que no he jugado el juego este. Que creo que era algo para ponerte más capacidad de peso. Es decir, que tú pudieras poner, coger todo y que no te, y que pudieras llevarlo y no fueras lento. Y esto, este, creo que no hice ningún, no, este no hice ningún truco. Lo que pasa es que vendí, vendí un montón de cosas. Porque con esto, puedes llenarte a tope. Puedes coger todo, 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 todo. Y yo lo que hice es ponerme el truco este que no sé cómo coños hace. Y después vender todo lo que cogía. Y llegué hasta tener esto. Ya, ya, ya. Creo. O no sé, no sé. Ya miraré unos apuntes que tenía yo de este juego. A ver si hice algún truco o algo. Seguramente. Vamos a ver dónde hay las mierdas estas de curar. A ver. Creo que es este. Autoinyectable, 22. Vale, 1. Solamente tengo dos autoinyectables. Esto de autoinyectable es porque yo tengo el traje. Sí, es el traje. El traje este que veis. Ahora lo voy a poner aquí. A ver. A ver dónde está el puto traje que llevo. Casco, nada. ¿Lo ves? Mira, esta es la gafas de Mobius. Que es el enemigo del DLC. De los cérebros esos. A ver, no, 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 nada. Esto también es del TLCS. Que mira, mira lo que vale. Dónde pone vale. Mira lo que vale. Vale. Vale, vamos a ver el salto de cama, nada. Ahora cuánta mierda, tío. A ver. Aquí. Este. Traje de sigilo Mac 2. A ver. Por supuesto. Lo voy a reparar. Pero está escaradísimo. Aquí está. Ya lo te conté. Traje de sigilo Mac 2. Y ahí te pone efecto. Más 20% de velocidad en sigilo. Pericia más 1. Agilidad más 1. Y sigilo más 25. Y este. Como podéis ver. Pone en. En donde pone lo del peso. Abajo pone medio. Y este traje. Es de médico. De médico o algo así. Bueno. Tiene la capacidad. De que puedas poner. Puedas poner ahí. O el traje te pone. Inyecciones de vida. A ella misma. El traje. Cuando tu vida está muy baja. El traje. Te inyecta un. Te pincha con la mierda. Se de curarte. Bueno. Vámonos para allá. Voy a buscar ajustes. Ajustes. Controles. Ajustes. 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 ¿Cómo coño era tirar una puta granada? Vamos a ver, no quiero eso, creo que a lo mejor tengo que ponerlo en las armas. Vamos a ver, Fido, que este creo que es el que tengo del perro, ah no, este no es el que tengo o sí, creo que sí, este lo tengo que tirar. Teletransportador de Big Mountain. Y esto creo que este teletransportador te teletransporta al DLC que ya me pasé, si no recuerdo mal, que creo que hace tiempo creo, si mal lo recuerdo, creo que hice como un pequeño vídeo, ah no, pero sí me lo dieron por copyright, sí, hice un directo de New Vegas en ese DLC, pero me lo pusieron con copyright, porque salía algo, canción en la radio del juego. Ahí lo tuve que quitar, porque empezaron con la musiquita y tal, y claro, me salió ahí copyright. copyright, pero no solamente copyright, sino me salió 4 o 5 cosas, porque como empezó la radio de música a ponerse, pues empezó una canción, después otra, otra, y tenía 4 o 5 de esto de copyright. una que me pedía el dinero, yo no voy a ganar nada, otra que me pedía, que no me dejaba en no sé cuántos países, y yo meto la mierda, hombre, a cagar. no soy yo muy bueno, pero bueno. ¿ לחz? me vamos a ver porque coño va como más lento vamos a ver y ahí está ya vamos a guardar vamos a mamarla estamos en seguido vamos a guardar vamos a guardar vamos a guardar estoy aquí y si escucháis que estoy hablando flojo es que es de noche ya entiendo por qué me morí me caí ahí abajo estaría ahí y me caí ahí abajo eso son esto por ahí he visto el emblema del ejército disculpad que se estoy hablando así porque como ya os he dicho es de noche ¿quién crees que eres más mono? ¿el Dr. Clay o el Dr. Burroughs? yo creo que eres más mono tú no sé, yo lo cojo me voy a pegar un susto y me voy a cajar pata para abajo porque es que no veo dónde está el enemigo me dice que está ahí disculpad ¿qué coño haces pavo? no me asustes robot no me asustes por Dios por Dios te lo pido no me asustes bueno, voy a coger todo como tengo el truco ese que no sé qué coño hice no, 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 no no, 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 no infiltración finalizada luchando ay, puta nos quedamos sin estimulantes quizás estarías mejor con un traje me ha matado ay, no me acordaba lo hijo de putas que eran pero ¿de dónde Puyitas ha venido? porque yo es que no lo he visto yo estaba ahí no lo he visto voy a levantar y ya está, tío vale creo que viene de ahí exactamente de ahí mira a mí mira a mí que viene de ahí vamos a ver una cosita mira de fragmentación te vas a cagar, hombre ok 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 Hora de luchar Ay, ay No, mierda No me he dado cuenta La estrategia ha sido buena Pero no me he dado cuenta Aquí atrás no había No había hueco Vale, viene por ahí Está ahí detrás, ok Ya sé dónde para El subnormal este Vale Vale Bien, la fermentación No hay hueco No hay hueco Oye, puto Ven, ven Hostia, joder ¿Cómo coño has saltado? No puedo darte nada Para esta vida Joder, tío ¿Te gusta? Sí, me gustas mucho Madre mía Gracias a Dios Gracias a Dios No me he llevado todo Porque tampoco Entonces se ha reventado todo ¿No? Vale a mí Sí Se ha reventado todo Vale Vamos para allá No me joder No me joder Otra Vamos a coger unos Vamos a comer unos cuantos Unas cervecitas Carne en lata Carne en conserva Un café solo Y otro café solo Vale 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 ¿Cómo está esto? He dicho una mierda aquí Disculpad gente Vale Ok Disculpad que haya muerto Tantas veces Pero hace demasiado tiempo Que no puedo Respeto señor Creo que está cometiendo un error Estamos cerca de lograr Un avance importante Con los ojo bots Duraframe Sí señor Sí señor Entiendo que necesitamos Los Duraframe Para el blindaje Hellbine Pero No señor Sí señor Entiendo señor Diría a los del equipo Que empiecen a desmontar Los prototipos De la serie Inmediatamente Eddie Edith y Caron Otra vez escuchando conversaciones ajenas Esos vídeos que ves te causan mala influencia ¿Qué parte has oído? ¿No dijo la doctora Graham que había actualizado los sistemas de navegación? Creo que tengo una idea ¿Qué te parecería ser como Ralph B? ¿Qué te parecería ser como Ralph B? No, esto no No, Eddy No quiero oír tus grabaciones de humanos apareándose No está bien No lo habéis visto, ¿no? Lo siento, compañero Pero yo soy un killer Soy un francotirador de élite Estoy en el nivel 90 Aunque ahora que lo pienso Si hice un truco de De peso Seguramente me subí el nivel o algo Me da a mí Seguro Vale, creo que me dice ya que no hay nada Vale Hombre, si yo hago una serie No utilizaría trucos Y si utilizaría trucos Os lo diría Por eso os he dicho Que aquí Me tiene pinta de que utilice trucos Porque el peso era muy raro Y el dinero igual Pero gente Sinceramente os recomiendo muchísimo Encarecidamente que os pilléis El New Vegas en Steam Está muy barato Y lo tenéis con todos los DLC O al menos Os podéis esperar A una oferta así molona Y pillaos el New Vegas Por tirado Tirado de precio Que es como yo lo conseguí Tirado de precio ¿Se puede subir ahí? ¿Se puede subir cómo? ¿Se sube? ¿Así? A ver Mira, a ver Creo que se puede subir Sí, sí, sí Sí, sí Sí, se puede subir Vale Aquí hay Aquí alguien ha estado Mira Taquilla Cogemos todo Otro talego Vale Caja de También Para Enmenda Y para Enmenda Y vamos a Fabricar Agua purificada Envasa Aceptar Aceptar Ok Vamos a hacer Fabricar Agua purificada Agua purificada Agua Pues no está mal Sí, 15 Vamos a hacer 15 de esto Y vamos a dormir Vamos a dormir 7 horas Ahí, ahí Nos levantamos En un nuevo día También digo una cosa Si yo Hago serie de este juego Voy a jugar ¿Te gusta? Estilo roleplay Es decir Que cuando juegue Iré yo como Si El monigote Este fuera yo Como si Yo estuviera viviendo Esto Todo lo que está pasando Esto Esto es del ejército Tendrá Cosas interesantes Esto creo que es Algún tipo de De nota Puede ser Vale Voy a mirar Creo que es Algún tipo de nota Vale Esto es El dinero De la RNC Que estoy forrado Con la RNC Y de chapa Ya ni te digo Esto es la metraladora Montada en el hombro Con articulaciones mecánicas Vale Esto creo que ya sepa Qué coño es Esto son mejoras Vale Sí Todo tipo de mejoras Vale Bola de nieve De cuspeo Muy bien Bote de vacía De salsa parrilla De salsa parrilla De salsa parrilla De salsa parrilla Cajanas Cargadores Vale Chapa de botella De salsa parrilla Con estrella Vale Complemento de K900 Bobina de tesla Más dos Bobina Bien solamente Y ahora del mayor Stiming Dinosauros de juguete Documentos Del X13 Katana de mango Equilibrado Arsenal de los contrabandistas Esto ¿De coño lo conseguí? ¿Puedo tener una katana? Hostia Le tengo que dar más caña A esto Si alguien Quien sea No sé si alguien Ver hasta Hasta este punto Pero bueno Si alguien lo ve Que me diga Para qué coño es esto Y dónde se consigue El de las demás piezas O qué coño Sirve para esto A lo mejor Lo ponen Ser una espada O algo así Vale Libro Date de la guerra Que esto Lo voy a tener Que ir tirando Tengo muchísima mierda Aquí Aumento El nivel De sombra Recetas Recetas Libro De habilidades De armas De combate Cuerpo a cuerpo Vale Recetas Ciencia Conversación Aquí tengo Un montón De recetas Pero esto Creo que es Puede ser Que estas mierdas Eran de De la base Del DLC Que cabe Porque En el DLC Que cabe Que es donde estaba Lo del arma Esta Que tiene como Un símbolo De perro Y tiene un cerebro En ese DLC Tienes una base En la que En una zona Tienes que poner Como mierdas De estas Cajetillas De esas Mierdas De estas Y te dan En algo Por ejemplo Medicina Sigilo Y mierdas Así No sé Que coño Será esto Pero bueno No me acuerdo Vamos a ver Vale Y a ver Creo que es Las llaves De mi casa Vale Puede ser Que esté En datos Otros El gran vacío Hay algo Oculto allí Un cráter Tras el viento Y la arena Tan hundido En el desierto Que no hay Vuelta atrás Hallé el cráter Por accidente Seguía Los patrones Del clima El cielo El cielo De la divisoria Rasgado De esa forma Violencia humana No de la naturaleza Esa violencia Del cielo Tenía un origen Busqué Su rastro Fue como Seguir la corriente De un río Dejé los colores Para indicar El camino Como siempre Por si alguien Los encuentra Para que los siga Puede que el mensajero Cuando pensaba Que la arena Y el viento Nunca acabarían Me topé Con el cráter Y allí Allí había Unas instalaciones Del antiguo mundo Una estación Meteorológica En el borde Arañando el cielo Con electricidad Y generadores Y más allá Vi el resto Del infierno Del antiguo mundo Repartido en Cuadros de tierra Tenía que ver Lo que había allí No pude resistirme En el gran vacío Dormían cosas La hermandad Las despertó No se podían Mover silenciosamente No más que El oso de dos cabezas Y cuando las despertaron Fue como si Toda la historia Lo hiciera a la vez Casi no lo consigo Casi Me quedé con respuestas Que nunca busqué Como os habéis quedado Compañeros Ya está el otro Va a aceptar Aceptar Va a aceptar Como os habéis quedado Gente Vamos a ver Vamos a ver Y bueno gente Ya con esto Me despido A un lado aparecerá Pardo Teambreaker A la otra Lo de suscribirse Lo de suscribirse Le dais a la campanita Y con eso recibiréis Todo lo que sube A mi canal Y con esto ya Finalizo Este vídeo En la descripción Tendréis Todas mis redes sociales Toditas Todas ¿Vale? Bueno gente Ya sabéis Si queréis serie De este juegazo Le tenéis que dar Like Compartirlo Y suscribiros Si no lo estáis Ya suscrito Y si Al final Se hace serie Tenéis que seguir La serie Cien por cien Cien por cien Si no la veis Nada más salir La podéis ver Al cabo de dos Tres días Pero la tenéis que ver Darle like Y comentar Porque así Yo sé Que os gusta Y que queréis Que siga subiendo La serie Tanto en esta serie Como en todas las series Que ponga En vosotros Decidís Si veo yo Que Cualquier juego De vosotros Decidís Tiene apoyo Muchísimo apoyo El capítulo Que suba En esa lista De producción Y después No tiene ningún Apoyo La continuación Se borra La serie Y no la subo Más Y no la subo Más ¿De acuerdo? Así ya sabéis En la descripción Tendréis Todas mis redes sociales Y todo lo demás ¿Vale? Bueno gente Como digo siempre Se me cuidan Se me cuidan Chao Subtences No lo demás En la descripción Escuché ¡Congentes! Sin esperencia El mal ¿Qué apoya? ¿Qué apoya? No tienes La lixa ¿Qué apoya? No tienes La lixa ¿Qué apoya? No tienes La lixa No tienes Esprλα Tenemos En la dixa No tienes ¿Qué aco Espr meva